Bien, hicimos un desvío del filo y nos tiramos hacia una torre para llegar precisamente al filo y este es el valle que sale del ascenso del Bantíter. Allá estaría el Bantíter y por atrás el ascenso al Frey. Esta es la torre que nos invitó a venir. Allá hay otra, estamos precisamente en el filo del Catedral.